¿Cómo les va? Buen día. Bueno, acá lo que les voy a mostrar es la conexión de este motor trifásico de una cortadora de planchas y bastidores de aluminio para hacer aberturas. Tiene un motorcito trifásico, entonces le vamos a llevar con esta cañería que ya tenemos acá y la vamos a comandar con esta térmica y este guardamotor. La conexión es la siguiente. Viene de la térmica, las tres fases salen por acá, las vamos a conectar arriba del guardamotor. Del guardamotor salimos a la máquina. Cosas a tener en cuenta de esto, de cualquier motor trifásico, el sentido de giro. Por eso van a encontrar acá o en los mismos motores el sentido de giro. O prestamos atención a las paletitas estas, o si es una máquina en vez de un motor solo, la misma máquina nos va a indicar para qué lado tiene que girar. Porque si gira al revés ponemos la pieza y se la va a tirar para adentro en vez de, para el lado de ellos digamos, en vez de hacer el corte. Entonces, una vez que nosotros conectamos todo, en el caso de que gire al revés, nosotros tenemos esto conectado así, acá, gira al revés, lo único que hacemos es invertir alguno de estos cables. Entonces, poner el negro lo ponemos donde está el marrón y el marrón donde está el negro. Y lo que va a hacer, que esto que giraba así, ponele, que estaba incorrecto, va a tomar el giro correspondiente. Eso hay que tener siempre en cuenta con los motores trifásicos. Así que bueno, espero que les sirva. Nos estamos viendo.